ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre cómo distinguen los barcos un faro sin verlo. El tema es que, para los morineros, es muy importante identificar cada faro para poder llegar a salvo al puerto. En capítulos anteriores vimos cómo los barcos identifican un faro al verlo. De noche, por el patrón de destellos de la luz. Y de día, por el diseño de la torre. Pero, ¿qué pasa cuando el faro no se ve? Por ejemplo, porque el barco está muy lejos del faro o porque hay niebla. Para empezar, los marineros saben que hay un faro, aunque no lo vean, gracias a que el faro, además de usar señales visuales, también usa señales acústicas y señales por radio, radioeléctricas. Vale, entonces, sabemos que hay un faro, aunque no lo vemos. ¿Y cómo sabemos qué faro es? Pues fijándonos en el patrón de las señales acústicas y de radio, porque cada faro hace un patrón único que lo identifica y lo distingue de otros faros cercanos. Para eso, se publican listados oficiales para la navegación, donde pone el patrón acústico y el patrón de radio de cada faro. Los faros cambian el patrón acústico de tres formas. Una forma es cambiar el tiempo entre toques. Por ejemplo, un faro puede hacer sonar la bocina cada 10 segundos y otro cada 15 segundos. Otra forma es cambiar el número de toques. Por ejemplo, un faro hace un toque cada 20 segundos y otro faro hace dos toques seguidos cada 20 segundos. Y por último, otra forma es hacer diferentes tonos. Por ejemplo, un faro hace un tono medio seguido de un tono grave. Y como un sonido vale más que mil palabras o algo así, escuchemos cómo suena la bocina eléctrica del faro de Nobska, que visité hace poco y tuve la suerte de que justo ese día estaba sonando. Hace dos toques cada 30 segundos. Y así suena el diáfono del faro de East Brother, que hace dos tonos diferentes cada 30 segundos. Pasemos a las señales por radio o radioeléctricas. Y digo radio por usar un término cercano, porque realmente los faros emiten también en longitudes de onda más pequeñas del espectro electromagnético. Bien, las primeras ayudas a la navegación por radio que usaron los faros son el radio faro y la baliza radar, que básicamente envían pulsos de radio que las embarcaciones reciben. Y resulta que cuando los faros envían estos pulsos de radio, repiten continuamente un patrón de pulsos largos y cortos, que forman un código morse único para cada faro. Y así es como las embarcaciones pueden identificar cada faro. Además, los faros de una zona emiten las señales del radio faro en diferentes frecuencias, algo así como los canales de la radio AM y FM. Y esto también ayuda a confirmar qué es el faro que crees que es. Por ejemplo, el faro de Cabo Mayor en Santander tiene un radio faro, o lo tenía hasta hace poco, que emite dos letras, la M y la Y, en la frecuencia 304,5 kiloherzios. Para los que tengáis curiosidad, os dejo abajo en la descripción un enlace a este listado con el código de algunos radio faros usados en España. Aunque puede estar desactualizado. Para navegar, siempre usar publicaciones oficiales y actualizadas. En cuanto a la baliza radar de los faros, ésta siempre emite, o más bien responde, en la misma frecuencia que el radar de los barcos. Y así, la pantalla del radar a bordo de los barcos es capaz de mostrar el código morse que identifica a cada faro. En esta pantalla radar, vemos el código morse para la letra O de un faro o una boya que hay cerca. Veamos otro ejemplo. ¿Sabrías decirme la identificación de la baliza radar que se ve en pantalla? Es la letra G, dos rayas y un punto. ¿Qué más? Pues algunos faros modernos también usan el sistema de identificación automática, o AIS. Esta señal AIS también permite diferenciar cada faro. De hecho, es capaz de enviar el nombre completo y las coordenadas del faro. Y esto se muestra en la pantalla del receptor AIS del barco, junto con la información de otros barcos cercanos. Y aquí acaba el capítulo. Todas estas señales acústicas y radioeléctricas que hemos visto, las he explicado en detalle en capítulos anteriores. No os los perdáis. Como siempre os dejo, con una curiosidad. Antes, hemos podido oír cómo suena la bocina del faro de Nobska. Realmente, el día que lo visité, hacía buen tiempo. Así que me extrañé que la bocina estuviese sonando. Los lugareños que me enseñaron el faro, me contaron que estaba sonando porque al parecer, el detector de niebla estaba estropeado. Y también me contaron que antiguamente, la bocina estaba junto al faro. Resulta que entre el faro y el mar, pusieron una carretera, como veis en el mapa. Cuando la bocina estaba junto al faro, apuntando al mar, al sonar de repente, asustaba a los conductores y podía ser peligroso. Así que decidieron mover la bocina y la pusieron pegada al mar. Por cierto, cuando la visité por segunda vez, ya habían retirado el sensor de niebla. Y ahora su bocina se activa por radio desde los propios barcos. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!